Esther Expósito deleita a sus seguidores bailando reggaetón. La famosa actriz española Esther Expósito sigue conquistando a sus fans con sus actuaciones, pero en esta ocasión sorprendió a todos con sus increíbles y sexys pasos de baile, los cuales la hicieron tendencia en redes sociales. En medio de la crisis que se está viviendo en el mundo, la famosa actriz española Esther decidió armar en su casa su propia fiesta de sábado por la noche, declarándose una fiel seguidora del reggaetón, por lo que consintió a sus fans con un nuevo video en el que aparece bailando reggaetón desde su recámara y al ritmo de la canción El Efecto. Todo comenzó cuando la intérprete de Carla en la famosa serie española Élite confesó en su cuenta de Instagram que tenía muchas ganas de perrear. Esther dijo, ¿Qué ganas tengo de perrear cuando acabe el confinamiento un día menos ánimo? Escribió la actriz junto a un clip donde la podemos ver muy feliz cantando. Porfa. Y por supuesto que cumplió sus deseos, pues aunque no pudo salir de casa, desde su habitación Esther cautivó a todos con sus movimientos de cadera. En dicho video, Esther apareció portando un pants, así como un ajustado top sin mangas en color negro, el cual permitía ver su abdomen plano. Además, la joven de solo 20 años lució perfectamente maquillada y con el cabello sujetado en una coleta. Vamos con ese sábado noche. Fue el mensaje que compartió junto a su video. El clip que publicó Esther fue toda una sensación en internet. En cuestión de minutos, se volvió viral. Tanto que no solo fue tendencia en Twitter, sino también en Instagram. Aunque cabe destacar que esta no es la única ocasión en la que vemos a la protagonista de élite mostrando su gran habilidad para bailar reggaetón. Hace algunas semanas, la actriz conquistó TikTok moviendo las caderas junto a Dana Paola, con quien comparte escena en la serie de Netflix al ritmo de la popular canción Safari de J Balvin. Esther conoce la fórmula del éxito en Instagram, por lo que no ha dejado de utilizarla en tiempos de cuarentena, marcando tendencia con sus postales. Y es que con más de 18 millones de seguidores, la estrella de Netflix ha logrado dar de qué hablar con los registros que lleva de las actividades que realiza en su casa. Desde que tiene tanto tiempo libre, la actriz de élite ha demostrado su amor por el baile, subiendo periódicamente algunos videos en los que se graba al paso de una canción de ritmo urbano. Hace días, la intérprete de Carla quiso animar a sus fans, por lo que publicó un audiovisual en el que lucía una ropa deportiva en tono azul y hacía gala de osados movimientos. El clip superó las 13 millones de reproducciones, convirtiéndose así en el favorito de los internautas, quienes aprovecharon para halagar la belleza de Esther. ¿Y tú qué opinas de la forma en que baila Esther Exposito? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla, hasta la próxima.